Me llamo Álvaro Huzendo y vamos a ver la técnica de la semana. Un triángulo de brazo enlazado con una guillotina en la defensa de un derribo. Cuando el compañero nos entra a dos piernas, le grimo con el brazo izquierdo al cuello, le meto el wizard por fuera y le subo hacia arriba. Después le paso el brazo izquierdo por encima de la cabeza y le hago un sproul. Después de eso, le levanto cerrando bien el bíceps con las manos y meto la tibia izquierda en la cadera para enlazar con la pierna derecha encima de la espalda. Después, muchas veces cuando esto no funciona, raspo para meter el triángulo de brazo o bravo chop. Tened en cuenta cuando yo le echo el sproul que hay que meter muy bien el tríceps del compañero dentro para que pueda meter bien la guillotina y pueda finalizar. Y al raspar al triángulo de brazo hay que impulsarse con los brazos y la pierna a modo de gancho para que el rival o el compañero voltee y pueda cerrar el triángulo de brazo bien. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!